Bueno, vamos a ir. Ya veréis como no pedís más. Ya habéis ganado. Sí, sí. I've been run down. I've been lied to. I don't know why, unless I may woman make me a fool. He took all my money, ripped my new car. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!